El pasado jueves 22 de febrero, la comunidad de hermanas Carmelitas, Teresas de San José, celebró sus 140 años de fundación. Desde sus orígenes, esta congregación tiene como objetivo extender y consolidar el reino de Dios, preferentemente con la niñez y la juventud, a través de la catequesis, la acogida de la niñez marginada por todo tipo de orfandad y la educación integral de la infancia y la juventud. En 1826 nace Teresa Toda en Río de Cañas, Tarragona, España. En 1846 contrae matrimonio con Antonio Guas. A los tres meses empieza a ser maltratada por su esposo. En 1848 nace su hija Teresa Guas. Por huir con su hija de su casa a consecuencia de los malos tratos, es denunciada por su esposo y encarcelada. Solicita la separación matrimonial y se le concede el divorcio. En 1863, con su hija decide consagrar definitivamente su vida a Dios, siendo madre de huérfanos, al igual que le corresponde a Teresa Guas. En 1877, Teresa Guas obtiene su título de maestra y se abre el primer colegio gratuito en su residencia. En 1878, obtiene la licencia de la iglesia para fundar el Instituto de Hermanas Carmelitas Teresa de San José. En 1885, se produce la apertura del primer colegio propio. En 1913, culminan las obras de la primera casa del Instituto, internado en niñas huérfanas, noviciado, colegio y residencia de hermanas. La congregación de Hermanas Carmelitas Teresa de San José se ha extendido por diferentes países, entre ellos República Dominicana, Chile, Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico, México, Costa de Marfil, Mozambique y Colombia, llegando al municipio de Sonsón hace ya 33 años. Esta obra es muy interesante, muy importante para la congregación, ya que responde al carisma nuestro, en la extensión y consolidación del reino de Dios a través de los hogares para niñas huérfanas vulnerables y pobres. Únase a esta obra, nosotros recibimos donaciones en especie, ropa en buen estado, usada, nueva, dinero, elementos de aseo personal y de la casa. Para sus donaciones puede dirigirse al Hogar Juvenil Teresa Toda, tenemos cuenta en Bancolombia, cuenta corriente número 672-402-65-469, teléfonos 869-1478 y 312-592-5021. En el Hogar Juvenil Teresa Toda del municipio de Sonsón, actualmente se brinda un acompañamiento integral a 20 niñas y jóvenes.